Salud. Champán francés de verdad, carajo. ¿Sí? ¿Qué te crees? Se volvieron sabe vivir bien. Este es solo el principio, ¿eh? Estoy hablando de vivir bien. Pórtate, pepacho. Puta, no tengo. ¿Cómo que no tengo? Tomas desayuno con el men de la vaina y me vienes a decir que no tienes. No consume, pego de vos. ¿Cómo que no consume, cuñado? Yo sé que no consume. ¿Acaso tú lo conoces? ¿Lo has visto alguna vez? ¿Has hablado con él? No, no lo he visto. ¿Sabes por qué? Porque tú me choteaste, ¿no te acuerdas? Ya, ya, déjense de huevadas. ¿En qué quedaron? Así me gusta, chuchera. Directo al grano. ¿Qué creen que significa este champán? ¿Qué creen? Me interesa saber cuándo. Significa que todo está listo. Las visas, los pasajes. Solo faltan unas movidas, nada más. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Esperar la llamada. ¿Cuándo? No sé, puede ser hoy, o mañana, o dentro de un mes. ¿Un mes? Es que todo cueste en esta vida, hermano. Salud. Oye, ¿cómo vamos a pasar la vaina? No sé, el boliviano aún no se ha manifestado. No se verá a su debido tiempo. Arreglará con los tombos. Eso es pan comido. Es cosa de repartir plata, no más. Todo el mundo sabe que los que caen son los que no tienen padrino. A los peces gordos no los agarran nunca. ¿Qué? ¿Aló? Ah, eres tú. Si lo veo, le digo. ¿No? No pasa nada. Sí, estuvieron aquí, pero ya se fueron. No, no sé dónde. ¿Quién? No, no sé dónde ando metido, caníbal. Es que estoy ocupado en estos momentos. Sí. Negocios. ¿Qué? Primero tú, imbécil. La cojón me mandó a la mierda. Era Silvana. Dijo que la vieja de tu pensión no le quiso dar los discos y tu equipo y que tienes que ir tú. O darle una carta a poder o no sé qué mierda a Silvana para que recoja el resto, no sé. ¿Carta a poder? Conchuga la vieja. ¿Por qué le dijiste a Silvana que no estaba? Porque mientras menos gente sepa que ustedes están aquí, mejor. Pero Silvana es amiga. Creo que te está pasando, ¿ah? Mira, Coyote. En este negocio cualquier precaución es poca. Además, Silvana se ha vuelto una cojuda. Porque la última vez que le invité tiros, me dijo que se había retirado. Así que lo mejor es que no sepa nada. Y tú, emécil, te ocurriera tu casa. O sea que te olvidas de los compas y esas cojudeces.